Ok, a continuación, Morrocoyo contra Kelio, un match que sinceramente en Smash Venezuela está ya bastante repetido, pero vamos a ver que ha aprendido Kelio de todas estas veces que ha llevado Saidi, que ha llevado por War Smash, que ha hecho, todas estas veces que ha llevado tanto coñazo de Bowser que el carajo dice como que oye, no sé, voy a usar Bowser. Pero este es el torneo de Morrocoyo con Robin, él ha querido entrenar a su Robin, me he dado cuenta desde los primeros match que hemos hecho acá y está intentando remontarlo, vamos a ver que hace este Robin, vamos a ver como es el match contra Kelio que es Wolf y bueno, esperemos a ver que tiene para ofrecernos este Robin de Morrocoyo. No, y que sinceramente es como que oye, necesito un pocket main que sea sólido y con el que yo esté familiarizado y otro que Robin que ha sido el secundario de Morrocoyo y sinceramente yo creo que el match se lo sabe, que tiene dominado al personaje, sino con las cositas nuevas que tiene. Ledtraps increíbles, tú puedes ver cómo le hace esa cuestión del arcfire, cómo cacha el roar, cómo cacha el salto, o sea, sinceramente deja a Robin muy cómodo cuidando la esquina y es bastante oportuno, ves. Los aéreos a los que hay que tenerles demasiado miedo porque literal que cualquier aéreo de Robin mata. Mal recobri por parte de Kelio. El Thor. El Thor lo mata así facilita. Y los setups que tiene ahora con ese arcfire porque así pegan shield, él es capaz de hacerte grapo, o sea, el shield stun que tiene ese arcfire es muy útil, demasiado útil. Y ahí en la esquina te das cuenta que es súper eficiente y ahí está, ves. Los aéreos de Robin ultra peligrosos, hay que cuidarse demasiado de los aéreos de Robin. Y más puede lo peor, que ahora en último, ya con el bojito, ya no puede ser el combo de M4, porque antes hacía huevo y fer o peor. Oye, está muy interesante esto, te fijaste que el arcfire también tiene el E-Force abajo y que le puede agarrar a los V-Wall. Es muy interesante esto. Sí, el E-Force abajo, porque está cerca de los V-Wall y justamente está abajo y te pega. Y te enseña un poco a cortar y te puedes castigar también el E-Force. Solamente, el M4 tiene que tener un tremendo Rift Flyer, que sabe lo que puede hacer y se acostumbra muy rápido. Y que es muy eficiente, este personaje es muy eficiente para M4, porque oye, estoy en shield, ¿qué hago? Entonces te hace el Down B que te pega el escudo. Sinceramente, para Morrocoyó, para su estilo de juego, es un personaje muy bueno, muy eficiente, porque le responde para lo que él necesita. Yo digo que allí es la oportunidad, el Edge Guard, ¿ves? ¿Qué hay que hacerle a Robin? Edge Guard. ¿Por qué? Porque a pesar de que el Obby llega lejos, no tiene E-Force por arriba, es relativamente lineal. Y entonces es lo bueno de jugar contra un Robin, ¿sabes? Que puedes que por lo menos, sabes que le puedes pegar al Obby. Y es lo que hay que explotar, cuando saquen a Robin a la esquina, sinceramente Edge Guard, no hay más nada que hacer. Y ahí agarra el Stock, nuestro amigo Kelio. Dejando en una desventaja tremenda a Kelio, porque este match lo ha dominado Morrocoyó. Y dominó el del estrés también. Y ante el Stock, ¿verdad? Kelio estaba buscando deshimpiarlo con Wolf. Y Wolf es como semi bueno de deshimpiarlo. Si lo cometo es un error, como dije... Y tenemos dos suicidios por parte de Kelio. Esos Edge Guard le costaron los Stocks en las dos oportunidades. Y bueno, le dieron la victoria de este juego a Morrocoyó. Tenemos 1-0 a favor de Morrocoyó. Y bueno, yo me retiro ahorita porque voy a jugar 2-1. Ok, compañeros, me quedo solo acá comentándoles a todos. Tenemos acá... Morrocoyó contra Kelia. Sinceramente, está dándonos mucho para aprender, mucho para ver. Porque es un juego que casi nadie tiene. Porque tenemos aquí a Robin. Que es un personaje que nadie se sabe el matchup. Nadie sabe el matchup contra Robin, aunque es relativamente even. Pero no sabes de qué cuidarte. No sabes cuáles son las cosas peligrosas que tiene Robin. Y acá empezamos en el neutral de Robin. Cada quien intentando hacer daño. Cabe destacar que Robin tiene como 15 segundos. Mientras en lo que empieza el juego. Para utilizar el Leaven Sword. Porque apenas empieza, no puede dispararlo. Lo cual le da una desventaja un poquito pequeña. Empezando el juego. O capacidad de combos. O sea, para hacer daño. Al parecer, Kelia se ha adaptado un poquito mejor al matchup contra Morrocoyó. Y aquí tenemos al gran Carva Gris acompañándome de nuevo. Porque... Mariko, el torneo, el que ha ganado aquí, el que tiene el récord positivo, es tu papá, Giorgio. El que te sacó esto en Ossie. Pero bueno, de vuelta al match. ¿Cómo va esto? Bueno, tenemos un 0 a favor de Morrocoyó. Por parte de Kelia, porque no está muy familiarizado con los edgeguard contra Robin. No sabe en qué momento hay que continuar haciéndole edgeguard. Porque aquí el Ossie llega un poquito más lejos por la cuestión de que lo angula. Entonces, Kelia tiene ese pequeño desventaja. Porque no sabe cuándo seguir haciéndole edgeguard. Y es lo que lo ha perjudicado un poquito en este... Morrocoyó, yo uso a Robin en el Game 1, ¿no? Exacto. Bueno, una ventaja que tiene un super fuerte en esto, en el récord. Pero Robin tiene unos adieros súper, súper, súper fuerte. Si quieres ganar a Robin, tienes que hacer eso. Y es lo que tú dices. Es que me imagino que tiene que... Como se dice, capitalizar cada vez que Robin... Pero... Es que es súper peligroso. O sea, sabes que te pega el fuego. Y es la impotencia de saber que vas a recibir... O un grab, o un offsmash, o un fair. Pero que vas a recibir algo, lo vas a hacer. Sí, y... Uff, me gusta. La equipe... Uff, me he matado. Fue el intento de parta de Carlos. Me gusta. Si agarras, estoy intentando partida. Y aprovechar. Aprovechar mucho cuando pierdes la Leven Sword Robin. Porque sabes que tu aéreo... Excelente, excelente. Y porque sabes que tus aéreos no te van a matar en la esquina. Que es lo importante. Entonces, cuando no tiene el Leven Sword... Pero es el momento de hacer Edge Guard. De buscarlo fuera. Porque sabes que ahí no estás en peligro de que te pegue. Mira, ahí vimos otra vez el ejemplo que dice. Puso el fuego en el borde. Roleo. Y el Morropeyo lo espero con un Downs. Con un Downs. Es una trampa bastante fuerte. Subestimamos. Sinceramente, es el Lechtra. Porque te da... O sea, te cubre todas las opciones. Pero la única opción que tienes es... O sea, tus opciones son variar tu tiempo. En el que relees o hace... O vuelves a agarrar el Lecht. Super peligroso eso. Porque saben... O sea, el jab, míralo. Está casi a la mitad del Stage. Y sabes que igual es el Le Pen Robin y te va a matar. Ahí vimos otra vez el trampa. La trampa. 2 a 0. Sí, es que es un Lechtrapping... Una forma muy buena de conseguir los Stops. Es el Roi. Roi no es tan malo como la gente dice. Sinceramente. O sea, lo que pasa es que hay que saber a qué... Y hacer esto. Debería cuidarme de esto. Y entonces el juego se basa en eso. En estar pendiente en qué cositas te puede... Te puede perjudicar el juego. ¿Sabes? Tus aéreos, por ejemplo, tienes que respetarlos. Pero aquí está uno, ¿eh? Ah, dale, 6. 10 caras o menos. Bueno, morroco. Yo creo que el Joker está sumamente confiado. Eh, tengo un comentario que decir. Carlos me dijo la semana pasada. Que yo estaba diciendo que el Joker de Monrocollo es decente. Bastante bueno para comprenderse a los machos. Y él me dijo. El Joker de Monrocollo es cualquier vaina. O sea, vamos a ver qué tan cualquier vaina está. Kelia, si nos estás escuchando, yo espero que no te trajes tus palabras. Por favor. Estoy a tu favor en este juego. Por favor, dalo todo. Porque es 70, 82 a 16. A mí no me parece. No lo sé. No parece cualquier vaina, ¿verdad? Eh, bueno, sí. Eh, Joker, eh... Oye, muy bueno, muy bueno. Y que pueden confiarme parte de Monrocollo. ¿Tiene ese first hit of the fair entrenado para hacer combos o hasta... A Lobsman. Sí, porque te lleva a Lobsman. Y también me gusta mucho el spacing que te hace... Es que hasta ese esfer es muy peligroso. Tiene demasiado miedo. Es que cuando Joker tiene el centro, no puede... O sea, demasiado fuerte y... Y que el edge es suyo, ¿sabes? Porque se puede lanzar a donde quiera y recuperarte super safe. Confiadísimo. Pero, regreso. Me gusta muchísimo este spacing que hace Monrocollo con el Vacker, ¿sabes? Lo tiene allí. Justo en la punta del cuchillo de Joker está la cara de Walt. Sí, cierto. Este, a ver, ¿qué era lo que iba a decir? El otro día leí un post de alguien de Twitter, de uno de los chicas que dice. Este, lo que hace la diferencia entre un buen Joker y un buen Joker es... ¿Qué tanto personaje hagas cuando no tienes arsene? Porque cuando tienes arsene es prácticamente el top. Pero cuando no lo tienes, es cuando tienes que trabajar. Entonces, bueno, hemos visto que Daniel apagó un top arriba y nada más ha usado arsene una vez. Entonces, yo creo que Daniel maneja bastante bien el Joker. Y que, sinceramente, Walt es un matchup bastante común. Entonces, de repente, ya sabes qué cositas agarrarle. O sea, con qué... Buena, aparte de claro. Excelente Vacker. Aquí tiene que capitalizar. Hacerle, hacerlo su frame al Joker es relativamente fácil. No es fácil, no es normal. A menos de que Daniel haga el Joker haga el OP, como lo hizo ahí, que es aprovechando toda la invencibilidad. Pero si no haces nada, lo pueden pegar en el edge, como cuando Lucario asoma las orejitas. O Paluteno, Mewtwo, etc. Es súper fácil. Bueno, tenemos ya el matchup. Está relativamente empatado, se puede decir. O sea, se puede decir que Kelly le está dando mucho más pelea a Joker de lo que le dio a Robin. Pero... Y es el momento de quitarle ese Arsene, porque ya está. Está en un daño peligrosísimo para hacerle a Edgar a Walt. Así que debería... Debería tratar de quitarle ese Arsene lo más rápido que pueda. Y es que se dice fácil. Arsene, o sea, tiene que ganar en Neutra en que está próximo y lo cierre, que da un gran caso así. Y es sumamente complicado. A mí me gusta, por ejemplo, jugar de a Joseph Pikachu, que es uno de los personajes que le gano. Muy bueno. Oh, bueno. Y el Vaquer concretó el juego. Lo tenemos. Ey, ey, nos hizo tragar las palabras... No, no, no se trago su palabra. Exacto. Él se quedó con su palabra. Ahí tenemos uno a cero. Daniel cambiará a A o se quedará Joker. Yo creo que se queda Joker. Yo sinceramente también lo creo que se queda Joker. Bueno, siento. Y porque este Neutral no lo tenía perdido. Perdió ese Vaquer al final y bueno, le costó el estado y le costó el juego. Pero el Neutral lo tenía muy sólido. 100%. Sí, era fácil de ser un poco más cuidadoso y ganar. Y paciente porque sinceramente, o sea, en cualquier Punish que hubiese hecho, tenido, conseguía ese Stock. Pero... Y volvió Joker. Todavía hay oportunidad de que el Hashtag de Kelio sea cierto o el Joker de Daniel, cualquier vaina, sí o no. Demuéstranos lo Kelio. Es que te da hasta miedo como suena porque tú escuchas los golpes de Arsene en el juego y escúchalo. Chau. Es que tú preguntras a todos por esto. Y dice, uy, ya. Y uno dice, uy, ya. Y tú ponlo una best idea de un menudo. Increible el Mix-up. Viste ese Mix-up del Ricardo y de Kelioos me gustó muchísimo. Ese es clave a la hora de cuando Joker tira así. ¡Ajá! ¡Uff! 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 ¡Muy bien! Eh... ¡Pare la...! ¡Muy bien! De parte de Keryos hace el Dausman. También empieza a que se puede adoptar como un flotero. Y tiene que hacerse con el trap y ahora con la... ¡Excelente! El Freewell es una fin de parte de Keryos. Tenemos un agarro con Keryos. Eeeh... Eeeh... Este es el de los dos. Pegasura aérea, pelan Per, pelan Ler. Y en Ger pega. Es un intercambio que personalmente yo creo que gana Wolf. Porque... A mí me da más, los aéreos son muy... Y el Per, el Per inclusive. O sea, literal, él te puede pegar el Per sin ni siquiera tocarte lo que le da. O sea, muchísima seguridad a... A Wolf para hacerte Per. Todo lo que quieras sabiendo que le estás haciendo bien en el Space. Y esta trampa es muy peligrosa. Porque tú estás confiado. No, no me va a llegar acá en un pobre Smash. De repente te estampan de aquel cuchillazo en la cara. Súper... Horrindo. Y... Y aparte... Que ellos... Ya. 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 Yo. Ya. 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 Y que aprovechó muchísimo el hitbox de Love Smash, viste que lo pegó justo con la punta de la bota En donde te agarra y te lleva arriba, o sea, estuvo muy... Coño, cuando uno tiene de verdad solo un main, ¿no? Cuando uno es tu único personaje, el que tú usas es uno solo Y te conoces el rango, te conoces esa clase de cositas que son muy útiles Y que de verdad es necesario que las domines Bueno, aquí, efectivamente, Daniel, no sé si lo conocemos ni nada, ¿no? Pero cambié a Robin, él tenía mucho colina, vamos a Lailad Oye, Lailad es complicado para lo del Arfire en la esquina, ¿verdad? Porque no le quita eso a Robin Entonces eso le da un poquito de ventaja contra Robin Porque ya no tiene ese ledge trap tan molesto Que es súper molesto para Kelly Porque siempre tiene que volver a la esquina cuando se va a recuperar Sí, esto es muy buen punto El ledge trap todavía existe Y sí puede poner el juego ahí en la esquina Pero es muy, muy complicado como el quinto Efectivamente, creo que esto de una manera u otra Pobre en la esquina ¿Ves? Ahí lo vimos otra vez el primer juego Exacto Entonces, eso permitió que... Y que le diera tu chance Excelente Kelly está tomando en cuenta ahora que ese reflector Es una gran herramienta contra Robin Ahora, en el principio No la vio venir No la vio venir porque el reflector hubiese sido increíble allí Ok, vamos a ver ¿Qué es esto? A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Daniel está aquí muy tranquilo Ya Yo opino que hubiese sido mejor un forward to life Porque tiene el daño Y tiene un daño en la esquina peligroso Y que, bueno, hay que intentar sacarlo Con cualquier cosa que puedas ¿Sabes? Aquí que no se necesita que la red toca Como no da la acción Oye Un dato muy curioso de Robin Robin está roto Muy bien de parte de acá Estás saliendo De hecho Veamos, veamos Oye Y que Daniel también tiene muy dominada Esa espadita O sea Cuando se le acaba La tiene Es como el La trampa que te hace Que te hace con los libros Con la espada Entonces te dice Oye Muy buen reflector Kelly debería tener muy en cuenta eso Porque en la esquina La manera de De Robin de pegarle Si no es saliendo De la stage Es disparándole algo Entonces tiene que estar Full pendiente Sabiendo que Ok, no salió De la stage Me va a disparar algo No Este Que lo hace Es un side B Agarrándole el salto A Daniel Esta pelea Está a favor Tequeno Y el César Vamos a ver Que va a pasar Daniel Tiene algo que demostrar Al público Venezolano Y es que Bowser No lo carrea Bowser No lo carrea Tiene que ganar Esto Allí está Está igualada Creo que Daniel Me escuchó Esto No, hablando serio Este Yo creo que Vamos a caer Pero Daniel Teniendo Todo en el último stop Teniendo el porcentaje claro Excelente de parte de hermoso que dios acaba de descoñitar losers bracket hasta que el joker de daniel es cualquier vaina el joker de daniel